chicos vamos a hacer una partidita más este de lo que es aquí en sur la espero que les guste y recuerden si es que les fascina sobre estos vídeos que estoy trayendo denle like califiquenlo comenten que les está apareciendo para ver que por lo menos están interesados en esta clase de material si no les gusta esto pueden escribirme en los comentarios sobre qué otras cosas les puede gustar por favor también comparte con aquella comunidad que le gusta este los juegos shooter o shooter no sé los juegos shooter ya así ya tanta vaina y a ver veamos estamos a ver estamos oye espaldero o sea no es que sea espaldero se llama así espaldero amigo espaldero soy tu amigo que le des que le disparó primero esto es lo que no me gusta mucho de mi internet sobre todo ya tiene una conexión de la pata y estamos hablando de una un horario no tan cruel o sea que horas son acá y vamos a ver el espaldero ya lo que ya se lo bajaron ya por acá vamos a ver a los dos ok tío o sea nunca nunca me lo imaginé así de esa manera guau yo lo que quiero hacer es bajarme lo de espaldero eh que verdad es que me lo están jugando mucho amigo ok venga una recomendación chicos cada vez que jueguen cuando se vayan a vayan a jugar para o sea no se trata de ser este normalmente muy bueno eh lo que se trata de ser aquí es fallé eh fallé el tiro pero mi amigo por lo menos lo ha cobrado este lo que se trata de acá chico mira yo te recomiendo si tú mueres pero por lo menos matas a dos antes de morir ya está hecho tu negocio ya amigo hecho que me han bajado bien eh y eso bien se lo ha bajado bien la voy para adentro al espaldero oye el espaldero ya me están matando tres veces ah es difícil poder matarlo así cara a cara tengo que matarle a espalda sabes que ironía oye cobinato tres veces en serio me va matando tres veces este pata o sea es malo me estoy dejando matar mucho eh a ver si no me sorprende por ahí habla tío me la juego me la juego amigo no te interpongas tío vamos a ver ya que concentración al máximo espaldero tío espaldero tío oye que no me vio me vio el tal expert vamos ahí también hay un escopetero eh habla buena eh vamos allá vamos allá metemos un hito aquí el pata mete un c5 para matar eso wey está bien difícil eh ala bien sabían que venía por ahí a ver a ver ok creo que estábamos perdiendo hasta que empezamos a hacer estructura eso eso es bueno ah eso de hacer estructura es demasiado pero no saben cuán bueno es en serio no se imaginan la ventaja que da ok ok metemos un hito acá lo siento es que me ven eh hola oye oye que que pasa tío por que no disparas mira mira lo que puedo iba a decir mira lo que puedo provocar sabes pero no tampoco provoco mucho eh tampoco provoco mucho ok a ver vamos a ver vamos por acá siempre viene espaldero eh por aquí por aquí o sea vamos a ver si puedo meterme por acá vamos tranquilo tranquilidad metemos un hito vamos por arriba chapamos a uno que está por acá toma chapamos a otro que viene por acá o que venía por acá toma bien allá quedamos nuestro amigo lo caza bien quedamos acá bien ok le doy le damos la asistencia todo conforme a el.... PLANATION aaa el espaldero no no era paeldero no asistencia muy bien hacemos acá otra virtualidad le distraemos al patarias aqui nos lo damos nuestro amigo lo va a cobrar 张 esperemos que lo haga kk nos matan A ver, a ver, a ver, chicos, a ver, si nos ponemos las pilas, vamos. Está bien que andamos ganando, pero tampoco es para poder irse y ponernos... ¡Ay, ay, ay, tío! A ver. Amigo. ¡Hola! ¡Hala, bien! ¿Lo tienes, lo tienes? ¡Cubre, cubre! ¡Charadas! ¿Espaldero, ah? Con razón estás primero. Oye, es muy bueno. Es muy bueno, tío. Es muy bueno. Hay que reconocerlo. Ok, nos vamos acá. Siempre que vemos la retaguardia de nuestro compadre. Vemos aquí. Nos corremos como... Como los pollitos que somos. Ok. Vamos a ver acá. Si está todo bien. Esperemos que espaldero no ande por aquí, eh. Oye, ¿y este? ¡Bien, bien! ¡Oye! ¡Eso! Oye, que... Eso fue combinación dorada, brother. ¡Hala, tío! ¡Hala, brother! Nuestros amigos... Nuestros amigos están adelante, así que es bueno siempre cubrirles la espalda, eh. Siempre hagan eso, muchachos. Toda la vida. Tal vez estamos ganando porque tengo un buen equipo. Eso va a decir verdad. Eso es cierto. Porque hay otros que... No, olvídate. Espaldero lo sacaron al ancho. ¡Hola! ¡Hola! También soy un pollito igual que a tú. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Entra, brother! Yo le entro. ¡Hola! ¡Hola! ¡Corremos con todo lo que somos! ¡Hola! ¡Nos cazaron por todas las espaldas! El espaldero le dio por la espalda, ¿sabes, tío? ¡Qué ironía! Ok, por acá se están comunicando mucho. Por allá, eh. Por allá se están comunicando un poco bien, eh. Hay que romper esa comunicación. ¿Qué hacen de defender por ahí, acá, eh? ¡Auch, aux, aux! ¡Hala! Eso, eso. ¡Epa, epa, epa! ¡Vamos, vamos! ¿Por aquí? ¡Hala! ¡Hala! Le hemos distraído al otro que andaba por ahí, creo, eh. A ver, esperemos que sí. Si no, vamos a correr con todo lo que somos, tío. ¡Ah, sí, no! No, no llegamos. El expert, el que acabamos de matar, pues nos ha conseguido... Nos ha alcanzado. Vamos. Ok. Vamos con todo, chicos. Vamos con todo. ¡Oh, con todo, con todo, con todo! ¿Me meten humo? ¡Metamos humo, tío! ¡Vamos! ¡Con todo! ¡Vamos, batería! ¡Chápalo! ¡Chápala! ¡Chápalo! ¡Subimos! ¡Llegámonos! Ok. ¡Seguimos! ¡Hola, hola! ¡Ja, ja, ja! 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 Oye, el 20 de 17 estamos malísimo, bro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Me mató Esther! ¡Están queriendo conquistar a la derecha, eh! ¡No pueden por la izquierda! ¡Oye! ¡Oye! ¡Hala! ¡Oye! ¡Me mató! ¡Hala, tío! ¡Batería! ¡Me mató a su brother! ¡Se aparta, brothers! ¡Que vienen con todo, tío! ¡Batería! ¡Oh, chápalo! ¡Yo te apuyo acá! ¡Toma! ¡Toma! ¡Hala, ahí! ¡Venga, mira, mira, mira! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hala, batería! ¿Quién quiere subir? ¡Hola! 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 ¡Oye, eso fue demasiado! ¡Eso fue demasiado! ¡A ver, a ver! ¡24, 19! ¡Ok! A 5 puntos de más Estamos muy bajísimos, ¿ah? En eficiencia Bueno, se le puede decir así Con productividad de matanza ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Hala, tío! ¿Qué más? ¡Has ganado! ¡Eso, chicos! Denle like, por favor Minecraft Oye, de verdad Que espaldero Muy bueno, ¿ah? Espaldero Si es que en algún momento Estás leyendo esto, tío No sé Espero que por lo menos Alguna vez busques Zula Aquí, de verdad De mis más sinceras Connotaciones Eres un buen jugador A pesar de que Tu equipo ha perdido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!